Charles Darwin sostenía que la capacidad lingüística es una habilidad instintiva para adquirir un arte. Es muy ambicioso en estas negociaciones, un acuerdo que establece aún más y más, y una reducción antes de 150 partes, porque yo, para que la atmósfera... Traductores de la COP16, sin límites en lenguaje, llegamos a los límites del mundo. Nosotros somos vehículos para transmitir conceptos, ¿no? No estamos aquí para pasar de una palabra a la otra, sino de una idea en un idioma y la misma idea en el otro idioma. Es difícil imaginar la experiencia humana sin la expresión del pensamiento, el lenguaje verbal. Su funcionamiento está tan apartado de la conciencia que cuando se escucha una oración, un torrente de palabras transparente capta el significado, casi de manera automática. Lo que ocurre cuando se interpreta una lengua es la conciencia de cómo otros pueden imaginar al mundo. Ofrecemos servicios en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, árabe, chino, inglés, francés, ruso y español, en orden alfabético. Y como se puede ver, necesitamos un gran número de intérpretes para una conferencia de este tamaño. Lo trabajo, yo diría que el 50% empieza antes de llegar, ¿sí? O sea, nos tenemos que machetear todos los documentos sabidos y por haber, para poder familiarizarnos con la terminología, para entender el concepto político. De lo que se trata es de tratar de sustraerse de cualquier elemento que te pueda distraer, que está fuera de lo que tú estás escuchando por los audífonos, que es lo que vas a traducir, lo que vas a interpretar en el momento. Entonces, tratas de concentrarte en ideas que estás escuchando y después, en tu mente, concentrarte en buscar la manera más idónea de decirlo en el otro idioma, digamos, en español. En reuniones diplomáticas se tiene que ser muy preciso. Uno no quiere causar un incidente y definitivamente no quiere atribuir a un delegado algo que no dijo. Así es que hay que ser muy cuidadoso, hay que escuchar con mucha atención. Y uno tiene que tener las lenguas que traduce siempre al alcance. Durante la COP16 y la CMP6, jefes de Estado, ministros, científicos y miembros de la sociedad pudieron hacer común el significado de lo que estaba ocurriendo gracias a la participación de los intérpretes. Los equipos están formados por varios intérpretes. Nos sentamos en diferentes cabinas. Cada cabina hay normalmente dos intérpretes y nos dividimos el trabajo de una sesión. Si una sesión va a durar tres horas, uno trabaja media hora y el otro trabaja la siguiente media hora mientras descansas. Porque el proceso de concentración es un proceso que es muy fatigante. La gente no puede durar más de tres o tres horas y media. Así es que hay otro equipo en espera, que se hace cargo del trabajo del equipo que acaba de terminar la sesión. Estamos entrenados para tratar un gran número de temas. En la sede de la ONU tratamos prácticamente todos los temas de la Tierra. Pero antes de venir a una conferencia de una naturaleza tan especializada, siempre revisamos los documentos que están disponibles en línea o los que se encuentran disponibles en el secretariado de la conferencia. Hacemos un gran estudio en todos los idiomas de trabajo y por lo general desarrollamos nuestros propios glosarios de términos en dos o tres idiomas para que sepamos exactamente de lo que se habla. El trabajo de interpretación durante la COP16 y la CMP6 significó la unificación de fronteras. Es un trabajo adictivo. Lo haces una vez y no puedes pensar en hacer ningún otro. Te lleva a lugares, te ponen los reflectores, te da la oportunidad de ver cosas, de ver a la diplomacia internacional en acción. Y estar aquí en esta conferencia en particular, donde se decide el futuro del planeta, nos hace sentir privilegiados. Sentimos el honor y la responsabilidad y estamos listos para hacer nuestra modesta contribución a su éxito. A lo largo de dos semanas, los intérpretes mostraron que el mundo es un conjunto de hechos y que sin el lenguaje no podría ser descifrado. Por eso, dicen que allá donde el lenguaje no pueda llegar, tampoco llegará el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!